¿Cómo andamos? Buen día, buen día banda Buena noche o dependiendo a que ahora nos vean Ok, este Bueno pues Este Sean todos bienvenidos Otro Aquí este otro videito Que pues miren Miren nada más Que chulada Que tenemos aquí un paquetito Ya tenía este Un ratillo que no me llegaba algo Más que pues Según Como que no puedo grabar muy bien porque La mesa está un poco chica Y ahí más o menos acomodé el teléfono A como se pudiera ver Pero pues miren Aquí quedó Ahí llegó este Un este Una cajita, un paquetillo A ver A ver que Que será Que será Es una surprise Jeje A ver Vamos a ver Ay wey Viene bien pegado Pues saludos a todos A los que andan aquí A la raza que Que nos visita aquí Este Que es nueva aquí en el canal Pues como ven aquí Aquí andamos compartiendo Las escalas Que Aquí hay un servidor Que es amante de Como muchos De este bonito hobby Bueno Un hobby Un hobby no tan Como les diré No tan No tan económico Jeje Pero bueno Al final de cuentas es Un hobby muy sano ¿Verdad? A ver A ver A ver Como está aquí Como está aquí Ahí pues Saludos Para todos Para los que nos ven Ah Como que ya venía Protegido Aquí está Ahora sí Saludos Para toda la raza Ahí lo que Los que nos ven aquí Este Para los suscriptores Y toda la Toda la banda Este Nomás que Como siempre Siempre se me olvidan Los nombres A la mera hora Y no los puedo estar Este Nombrando Nombrando Uno por uno ¿Verdad? Pero bueno Qué bueno que me acompañen Aquí en este Pequeño unboxing Híjole Qué chulada Ya la vi yo A ver Vamos a sacar Bueno Vamos a quitar La carga Toda vacía Y dejamos Aquí lo que nos llegó Mira nada más Qué será Tarán 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 Diecast Metal Replica 154 Scale Escala 1.64 Mira nada más Y allá Bueno pues Lo que nos llegó Ahora Se trata de A su madre Disculpen la palabra Pero Uf Qué chulada Hasta que se me hace La primera chata K100 De la King World K100 Ahí está Miren A ver Ahí dice Vintage King World K100 K100 Pero miren Ahí está Con su termo Esos Que me gustan Muy chingones Estilo Vigito Vintage No inventen Qué chulada Le veían fotos Y decía No la verdad Sí están chingones Esas chatas De hecho Son las que me gustan Mucho No es de mi escala Que colecciono Pero Pues ahora sí Como quien dice Ya este es el segundo Daicast promotion Que tengo Y pues ya Ahora sí Ya con esto Ya le entramos A la A la escala 1.64 Porque muchos Porque muchos me decían Que Que por qué no Coleccionaba De esa Pero miren Ya aquí está A ver Vamos a abrirla Para verla Para mostrárselas A ustedes Ups Sin el bur Oh mi Dios Mira nada más Qué chuleada Hasta ahí me Ahí me estoy viendo Yo mismo Uf Off Off Y recontra Off Qué tal Qué les parece Banda La Kingworld K100 La chatita Ahí está Mira nada más Lo que nos llegó Chulada Pero bueno Pues No quiero hacer Tan largo el video Pero pues ahí está Lo que nos llegó Mira nada más Qué preciosidad Me cae Uff Dios mío Bueno Pues ahí comenten Ahí pongan Esta A ver Qué les parece La chata Kingworld K100 Que nos llegó En la escala 1.64 De la marca Daicast Promotion DSP Ahí está Miren Bueno Bandito Pues Hasta aquí quedó El video Del unboxing De esta chata De la segunda Segunda Escala Que tengo Ahora sí En escala 1.64 Muy 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 chingona Es culpa En la palabra Pero Uff Verla en vivo Es otra cosa Bueno Que estén bien Suscríbanse Y visiten La página Que les voy a dejar Abajo Como siempre Como de costumbre Galería Truxar Donde también Compartimos Las fotos De aquí De la colección Que tiene Su servidor Ok Bueno Pues Ahí comentan A ver Que les parece Esta chata Y después Esperamos El video De las características Para verla Más a fondo Vale Cuídense mucho Y Ahí andamos Adiós Gracias.